Aquí en el Zócalo hablé de nuestros héroes vivientes, los migrantes, nuestros paisanos. Acabo de estar en Los Ángeles, he ido varias veces a Estados Unidos y todas las veces que he ido a Estados Unidos es a defender los intereses de México. Y por supuesto, si es necesario en las próximas semanas respecto a las deportaciones, pues ahí estaremos también. Sí es, y ya lo habíamos comentado, un objetivo estratégico que cese la impunidad con la que están trabajando los traficantes de personas, porque ponen en riesgo a las personas. Para este plan que México ha estado promoviendo con apoyo de la Cepal y con la participación de Honduras, El Salvador y Guatemala, se han recibido ya respaldos abiertos la Unión Europea, que ya hizo el statement correspondiente, el G-20 por lo que acabo de señalar, España, Alemania, Bolivia, Chile, Estados Unidos, 17 organismos de la Organización de las Naciones Unidas y otras ocho organizaciones internacionales, como la Comisión Europea. Javier Jiménez Espriu, Secretario de Comunicaciones, va a informar sobre la carretera de Sonora, que habíamos quedado en que iba a terminarse para abril o para mayo, y no se pudo. Para abril o para mayo, Pero finalmente el 31 de agosto es nuestra fecha límite para terminar. Como va la gasolina ya no se puede comprar, el que tiene un carro grande lo tiene que negociar. Aquí en esta semana tenemos la gasolina con el mayor margen y el mayor precio en servicios Zacapu, en Zacapu, Michoacán. Comentándoles sobre el avance de la app de Litro por Litro, fueron 41 mil descargas de la app la semana pasada. Aprovecho también para decirle a los padres de los bebés, los niños de la guardería ABC, que voy a estar con ellos, voy a estar a principios de septiembre.